Nos conocimos en un bello lugar Sin darme cuenta me empecé a enamorar Te dije nena te quiero de verdad Y te di un beso que jamás pudo olvidar Pero un día cuando te fui a buscar Te vi tan triste que no pude aguantar Te dije nena decime la verdad Y vos dijiste ya no te quiero más Y desde entonces me muero de dolor Cuando me acuerdo de todo ese amor Ya sé que yo no soy nada para vos Pero me muero, me muero de dolor Nena te quiero, como te extraño Sin vos no puedo estar Sin vos no vivo, sin vos no existo Siempre te voy a amar 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 Siempre te voy a amar